Sí, ha sido un buen partido, honestamente hay que estar contentos, aunque por supuesto sigue siendo un partido amistoso de preparación y con todos los condicionantes del caso. Yo creo que lo mejor ha sido como hemos sabido mantener frialdad tras el momento malo que hemos tenido cuando hemos perdido una ventaja que habíamos acumulado en una muy buena primera parte. Nos hemos ido abajo en el marcador, pero hemos tenido paciencia, hemos recuperado desde la defensa, les hemos forzado errores y hemos luego sabido jugar muy bien el cuarto cuarto con personalidad y con fuerza defensiva también, con una participación global de todo el mundo y bueno, yo creo que estamos en el buen camino, desde luego queda mucho recorrido, pero los pasos que se han dado hasta ahora se han dado en la dirección correcta.